Más vale prevenir. Por la licenciada en nutrición, Gabriela Bravia. Hola, ¿sabías que la lactancia materna es un factor protector para los bebés, ya que previene la aparición de obesidad y enfermedades cardiovasculares en la edad adulta? Por eso te recomiendo amamantar a tu bebé en forma exclusiva los primeros seis meses de vida. Come sano, vives mejor. Gracias por ver el video.